Ok, te apuesto lo que tú quieras a que tienes al menos alguien cercano a ti que conoce a su pareja por internet Porque haces el amor en 2020 Ok, literalmente el primer día de este año yo dije esto Quiero hacer cosas que jamás he hecho en los años anteriores O sea, quiero vivir experiencias nuevas Y una experiencia que en serio en 28 años jamás he vivido Es conocer a alguien a través de una aplicación meramente para ligar, para conocer gente nueva o para hacer networking O sea, nunca Así que creo que es completamente momento de conocer a alguien a través de Bumble Y tener mi primer cita y va a estar muy interesante Ok, para los que no sepan qué es Bumble Es una aplicación para crear conexiones ya sea para encontrar pareja, nuevos amigos o crecer en tu red profesional Elegí Bumble porque está mucho mejor moderada que otras aplicaciones y porque empodera a las mujeres O sea, las mujeres son las que dan el primer paso Si yo hago match con una chava, yo no puedo iniciar la conversación La chava es la que me tiene que mandar el primer mensaje y eso está muy padre Así que, ok, hice un plan que consiste en cuatro pasos para poder lograr tener una cita a través de Bumble Y déjame te los platico Paso número uno Elegí seis fotos que mejor me representan Ah, puse Al cerrito de la última foto no me lo comí Es mi amigo Mira, Beto viajando Nunca he ganado un giveaway Pero espero ganar tu corazón Híjole, no sé amigos, eh Beto con Tomás Creo que sí Lado tierno Toco la batería Hago trabajos de conducción Mira nada más Un Emmy por ahí Y este cerdito que es mi amigo Ah, muy importante Conecté mi Spotify con mi cuenta de Bumble Porque en mi punto de vista La música que escuchas Define mucho a una persona Así que, pues yo puse ahí los artistas que más escucho Para presumirlos Paso número dos Lograr hacer match con al menos una persona Epa, mira nada más Así de rápido, hombre Paso número tres Encontrar a alguien que se anime a salir conmigo Y paso número cuatro Ya que encuentra a alguien que sí quiera salir conmigo Invitarla a hacer una videollamada Y después de platicar con varias personas Me topé con Melisa Le conté toda esta onda De que quiero vivir nuevas experiencias Y así Le dije que qué tal si salíamos Y nos conocíamos Dijo que sí Y también le dije Pues que qué tal Si hacemos una videollamada Para platicar al menos Virtualmente Un día antes De conocernos en persona Y esto fue lo que pasó Wow, estoy muy, muy despeinado Pero bueno, oigan Estoy a punto de hablar con Melisa Por primera vez A través de una videollamada Que me gusta mucho Que tenga eso Bumble Como para conocernos Es muy emocionante esto Porque es la primera vez Que voy a escuchar su voz Y pues verla, ¿no? Creo que eso está padre Eso es Eso es Es una emoción padre Me gusta el sonido Melisa Hola, espera Sí Nada más, sí ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Me gusta tu pared rosa Gracias, gracias Está muy cool Oye, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo Mi plan era platicar un poquito con Melisa Para saber qué le gusta Qué no le gusta Y así poder planear La cita más perfecta De toda su vida Me gusta mucho el espagueti ¿A ti no? Y la verdad es que platicamos un buen rato, ¿eh? Pues así es Estuvo padre, ¿eh? Estuvo padre esta experiencia Cinco estrellas Y ya Llegó el día En el que saldría con Melisa Así que me desperté Me bañé Me cambié Y preparé las cosas Para tener el día perfecto Que ahorita ustedes van a ver ¿Ok? Oigan, ok Este, pues ya llegué aquí Según yo estoy casi casi Afuera de casa de Melisa Quedamos a las 11 Y son 11.7 Muy mal de mi parte Llegué tarde Le mandé mi asequito De que, oye Voy un poquito retrasado Pero voy a llegar Ya casi El punto es que yo Quiero llegar más temprano Porque le tengo una sorpresa Ahorita preparada De recibimiento No sé si es demasiado, ¿eh? Déjenme la prepara Y ahorita me dicen Ustedes cuando, ¿ok? Ahorita vuelvo Ok, este Sean honestos ¿Esto es demasiado O no es demasiado? Le llené todo su asiento De globos Según yo Es un buen recibimiento Ok Eh Vamos Ya por Melisa Espero que no me deje morir En serio espero que no Ahorita vengo Muchos globos No pasa nada ¿Qué ves por ahí? Sí Oye, este Bienvenida a tu primer Y mejor cita de Bumble ¿Ok? O sea, después de esta Todas las demás Van para abajo Ni modo Así va a ser Pero sí ¿Qué tal los globos? Sorpresa Sorpresa, sí Sorpresivo Mi plan Como platicamos por FaceTime Chipinque Y tipo esos rumbos Sí Es como que súper bueno Para platicar ¿Vamos a algo así? Sí Nunca ir a la estanzuela Está muy padre Podríamos ir Está mejor ¿Lo hacemos? Si quieres ir Sí, va La estanzuela Muy bien, muy bien Nada más que tengo que poner Gasolid Porque se me ha perdido Vivirla por aquí cerca Oye, pues muy bien Melissa Ok, primera vez que estoy aquí En mi vida Tú ya has estado aquí Sí Pero está cool Para platicar Para conocerlos más Para que me estés platicando de ti Todo lo que te gusta Digo, no hay una mesa Pero creo que aquí podemos estar cool ¿Te gusta ahí? ¿Qué opinas? O el piso, digo Donde sea Oye, traje algunas cosas ¿En serio? A ver Sí, te voy a enseñar, ¿ok? Ok, la pesadita, ¿eh? Traje unos jugos Se ve curioso Están mezclados de que fresas, peronjas, mango Ok Cosas bien ricas Agua Juegos de mesa ¿Te gustas los juegos de mesa o no? Sí, me encanta Jenga es otro clásico Es muy bueno Uno, ¿crees? Sí, soy fan del uno Lo tengo hasta en el celular Ah, sí, neta Es muy bien ¿Deseñaste algo? Sí, sí, ese señor Yo no sé, nena ¿Te enseño qué hay? Wow, eso se ve cañón, ¿no? Oye, pero no sabía que no comes mucho pan No, sí ¿Sí? Sí, sí Bien, ok Bien ¿Se puede? Ese es un poquito Ok ¿Cuál es tu fruta favorita? Fresas ¿Fresas? Miren lo que hay aquí Fresas Tres chocolate Qué rico Y así es Segundo piso Ah, ¿te gustó la mantequilla de cacobaté? Sí, mira A mí me encanta, ¿eh? Chocolate con mantequilla de cacobaté ¡Oh, no! Se lo va a comer ¡No! ¡No! Se lo va a querer comer ¿Qué procede? Perdón Si quiere No, no Es que si le damos Va a querer quedarse aquí todo el tiempo Perdón, bro Que seamos, Meli No sé, pero vienes a mí Sí Se me hace que vamos a tener que comer parados Probablemente Híjole, te quiero dar Pero si te doy Te vas a quedar aquí Ya no hay nada ahí ¡No, espérate! ¿Qué hay que hacer? A veces hay invitados inesperados Digo, no sé Y debido a la visita inesperada Nos pusimos a jugar ¿Tú qué haces primero? ¡Esta! Ahí va, ahí va No sé El peor favor de Jenga Según yo sí Sí No lo has asustado, por favor Una vez leí algo que decía Que el día de hoy Podrías conocer a una persona Que tenga mejores intenciones Y más bondad hacia ti Que muchas personas Que has conocido Por toda tu vida Así que siempre debes tener la mente abierta A conocer nuevas personas De todo tipo De religión De vida De raza De formas de pensar Porque esta nueva persona Podría cambiar El resto de tu vida Para bien Y eso siempre lo he recordado ¿Alguna vez habías tenido Una cita tan divertida Con juegos de mesa? Nunca, ¿verdad? Jamás Y comida rica Comía rica Pero pues Tenemos compañía Entonces Coto, ¿bien? Bien, excelente Me contaste que la primera vez que usas Bumble Y la primera vez que como que conoces a alguien A través de Bumble Nunca pensaste en que A lo mejor soy alguien más ¿Como fake? Ajá, exacto Bueno, me dio confianza Obviamente Porque tenías verificado Y ya después de la videollamada Es como Ya queda Sí, claro Creo que la videollamada Es como que muy importante Y en tu familia Digo, a lo mejor van a ver este video No sé Pero No fue que No lo hagas Algo para pasar O sea Lo que yo a veces digo Es de que Pues puedes mandar tu ubicación A tiempo real o algo así Bueno, se la mandé a mi hermana Ah, ok Dijiste que ayer fue un día interesante Sí Hoy ha sido más interesante Sí, totalmente ¿O está al nivel? No Comemos tantito Que la neta Son las 3 de la tarde Meli No has mirado nada Jalo como con un mordisco No tienes hambre No tienes nada Poquita Poquita Una mordida Va Compartimos ¿O qué dices? ¿Cuánto es este tema? Este, ¿verdad? La neta es los 12 Una, tres Pero te dijeron Eh, ok Bueno, ahí elijo Ahora imaginemos que en este viaje de la vida conoces a 100 personas Y cada persona es como un libro viviente Y algunos de estos libros son súper energéticos Algunos son súper interesantes y otros más aburridos Pero todos son súper útiles porque todos tienen experiencias de diferentes caminos que han recorrido Y si lo piensas de esa manera es mucho más emocionante conocer gente nueva Oye, Meli Oye, Meli Traje algo, este Muy random A ver O sea, esto sí es Esto, o sea, creo que Es que, a ver Soy una persona random Y a veces como que me excedo de lo random La verdad Jajaja Ok Excelente Ok, este Pues para festejar que fue todo un éxito Nuestra primera experiencia conociendo a alguien a través de Bumble Traje un pastelito Y una vela Ok Y tú agarras a otro lado Y ahí va Y eso Pues provecho Y así con esa celebración fue como culminó este gran día Oye, Meli Pues ya se acabó este día ¿Cómo la pasaste? Excelente Honestamente Muy bien Mejor de lo que esperabas Mejor O fue como que lo que esperabas Muchísimo mejor Ok Fue buena idea, ¿no? Haber venido Sí, total Estuvo como cool Gran lugar De hecho, bueno, tú lo sugeriste No, pero sí, estuvo muy bien Le recomiendo a las personas Que se atrevan a conocer gente nueva o no Sí, totalmente Es una buena idea Con sus precauciones Fuera normal Sí, cierto Esto ha sido lo más random de tu vida Sí, totalmente La primera vez Pues tío, algo Es una buena historia que contar ¿No crees? Entonces, Meli Muy bien Bien, bien, bien Puño Dedito Bien, 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 bien Entonces, qué cool Y así es como hemos llegado al final de este video Una nueva experiencia Y una nueva memoria Que me voy a llevar para toda la vida En serio Que te voy a dejar en la descripción El link para que descargues Bumble Yo, en serio Que me la estoy pasando muy bien Conociendo nuevas personas Teniendo todas esas experiencias Y documentándolas Me encantaría que te unas a este movimiento Y además Pues, este, era súper cool Toparnos en Bumble Que nos conozcamos Platiquemos Salgamos Y que me propongas algún plan Que nunca he hecho Y que quiero experimentar Entonces Nada Ya sabes qué hacer Espero que te haya gustado mucho este video Yo me divertí mucho haciéndolo La verdad Y pues nada Nos vemos en la próxima aventura Adiós ¡Suscríbete!